Bueno, estamos hablando de adaptar la charla a diferentes audiencias, jóvenes, adultos y mayores, valorar su experiencia, la sabiduría que tienen y ofrecer mensajes de esperanza. Entonces, porque pues en esta etapa es fácil que uno se sienta que ya no tiene fuerza, que ya no sirve, que la gente te está haciendo al lado, tu familia, tus días en el trabajo, en fin, te van como relegando y pues no, hay que encontrar formas de participar, de colaborar, pues adaptadas a la edad y circunstancias que uno tiene. Y siempre estar pues con ese ideal de vivir la fe. Me paso pues a otro aspecto que nos puede servir como para captar la forma en la que podemos transmitir muy bien nuestro mensaje y pues está titulado el viaje del aprendizaje. Entonces, tiene siete etapas. Primera etapa, pues ahorita las vamos a ver una por una, ¿no? Un incentivo, porque quiero aprender. Luego, un desequilibrio. Ah, caray, esto choca un poco con unas ideas que tenía. O con mi zona de confort en la que estoy, ¿no? Ya no quiero cambiar, ya tengo esta idea, ya tengo esta forma de vivir, yo ya sí vivo mi fe, así actúo. Oye, que nos causa un desequilibrio. Es lo que les decía en una charla, sobre todo un retiro, un curso de retiro. Pues hay que llegar a la emoción, hay que sacudir un poquito a la persona. La etapa tres, pues que nos rea un poquito nuestro esquema. La etapa cuatro, que profundice en esa emoción. La etapa cinco, que pues se integre a nuestra vida. Etapa seis, pues filtros y retroceso. Y, pues luego, la partición activa, que pues en el retiro quizá esto no se pueda dar. Pero, pues en la conversación con el sacerdote, con el amigo, pues sí. Entonces, la primera etapa, ¿no? El incentivo. Entonces, en el estado interno, pues hay un deseo, tengo una necesidad de encontrar una solución, alguna preocupación. Y, pues, el que está dando la charla quiere que su audiencia escuche. Y primero hay que darle una razón para conectar. Si conocemos la necesidad que tiene, pues conocemos a nuestro auditorio, pues podemos conectar más fácilmente con ellos y convencerlos que la información que les vamos a transmitir es relevante y va a fomentar el deseo de recibir. Una forma de hacerlo es crear como un dilema que se abordará más adelante o, como les decía, pues una historia viva que les capte su atención porque, pues, aplica su vida. La etapa dos de ese equilibrio, pues en ese estado interno, surge una resistencia. Oye, yo estoy bien. ¿Para qué me complico la vida? ¿No? Me están planteando algo que, pues, me resulta un poco incómodo o implica esfuerzo o no lo conozco. Una vez que hemos creado ese incentivo para aprender, pues, hay que ayudar a la audiencia a que acepten esa idea que, pues, los hará salir de zona de confort y que puedan... ¿Cuánto te cobró el top, mi amor? Aunque puedan experimentar... Ay, espérame, espérame un momentito. Aunque puedan experimentar... Sí, no puedo mover. Ay, ya, ya se puso el mute. Es que creo que yo perdí el control de esto. Pero bueno. Aunque puedan experimentar esa incomodidad, pues, estén dispuestos, pues, a escuchar. La mayor parte del aprendizaje surge cuando viene, pues, una conmoción, ¿no? Una sacudida. En la etapa tres, pues, en el estado interno, en este esquema, pues, yo necesito conectar, ¿no? Ese concepto retador o desconocido, he de conectarlo con algo familiar. Y, pues, hay que ayudarle a la gente a que cree ese esquema mental de forma que esa idea, ese concepto que estamos transmitiendo, lo pueda archivar en su mente. Y todos hacemos uso de esquemas. Ahora están muy de moda los mapas mentales para el aprendizaje, tanto para clases o lectura de libros. Y, pues, ayuda mucho, ¿no? Si logramos tener ese mapa mental. El video que les pasé de Chris Anderson, pues, habla de esto, ¿no? De ayudar que la idea que tenemos se adapte, pues, al concepto, al mapa mental que cada quien tiene en su cabeza. En la etapa cuatro, la emoción, pues, el estado interno, pues, es eso, ¿no? Ignición, encender, ¿no? Que los neurotransmisores provoquen sentimientos, emociones en el interior de la audiencia. Cuando una persona capta un concepto, le cae un veinte, como decimos tradicionalmente, o se le encendió el foco, y lo conecta con situaciones de su vida, pues, eso genera, pues, una emoción. Eso genera, ¿no?, una alegría, ¿no?, distintas emociones, ¿no? Ay, caray, me sorprende esto. Y esas emociones son bien importantes porque van a ayudar mucho a que la gente capte lo que le estamos queriendo transmitir. La etapa cinco, integración social, pues, es un procesamiento. Necesito responder, interactuar. Bueno, a ver, esto, ¿cómo lo llevo a la práctica en la vida, no? Esto mejora cuando los participantes procesan los datos y lo pueden también integrar con otros, compartir con otros. En muchas conferencias se hace esto, ¿no? A ver, comenten con su compañero su principal aprendizaje, las ideas que tienen, etcétera. En el caso de la Unión de Información de la Obra, una charla, pues, quizá en una convivencia no había problema en que se haga así. En un retiro, pues, quizá lo más práctico es animar a que lo comenten más adelante con el encargado o con el sacerdote, pues, para que ahí validen sus ideas. En la etapa seis, filtros y retrocesos, pues, en el estado interno es como de conclusión, ¿no? Cómo mis filtros interiores van activándose y van, ahora sí que discerniendo las ideas. Los participantes escuchan, procesan las respuestas de otros, ¿no? A lo mejor rechazan algunas de ellas, hasta descubrir que se ajustan a su razonamiento, visión del mundo y, pues, sacan sus propias conclusiones. Y, por último, la partición activa, pues, el estado interno es de acción, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a llevar a esto en la práctica? Que no se quede simplemente con, ah, fue una charla bonita, fue, me gustó, una historia bonita, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Un llamado a la acción, ¿no? ¿Qué puedes poner en práctica de este tema, de este aprendizaje que has sacado? Y me paso, pues, a otro concepto, hablar con el corazón, el arte de hablar en público. Pues, hay que aprenderlo. Pues, hay clases de oratoria, podemos meternos a un curso online, que ahora hay muchos, para saber cómo hablar en público, quitarnos los miedos, quitarnos el nervio, tener como, pues, esa facilidad. Y, pues, ahora sí que es práctica. Y, como decía nuestro padre, pues, al agua patos. En el apostolado, pues, se aprende a nadar nadando, ¿no? Órale, pues, habla con tus amigos, trátalos, síguelos, ayúdalos. En los medios de formación en las charlas, pues, igual. Qué bueno que haya alguien que nos ayude, pero lánzate. Lánzate y, pues, empieza a dar medios de formación. Vale la pena tener un lenguaje claro y sencillo. Evitar tecnicismos. Digo, si vamos a una conferencia, a una charla, pues, a doctores en, pues, un tema, pues, sí, y nosotros también lo somos, pues, sí, se pueden utilizar, pero normalmente no. Y jergas, digamos, pues, muy locales o muy específicas, pues, tampoco, ¿no? Un lenguaje, pues, demasiado popular, pues, a veces tampoco sea lo adecuado. El tono de voz, variarlo y también el volumen para mantener la tensión. Si mantenemos un tono igual, todo el tiempo, todo el tiempo, igualito, 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 pues, eso termina, pues, cansando y hace que la gente desconecte. A veces hay que subirlo, a veces hay que bajarlo. Carlos Llano, pues, era un maestro en esto. Subía la voz y, de repente, cuando estaba hablando de un tema importante, empezaba a hablar así como de chiquito. Incluso veías hasta cómo te ibas haciendo hacia adelante, ¿no? Como para tratar de captar y, de repente, echaba un grito, ¿no? Y, bueno, pues, hay que encontrar también nuestro modo, nuestro método. Gestos y lenguaje corporal. Pues, sí, utilizar gestos naturales, mantener el contacto visual. Entonces, es muy importante. Si estamos viendo todo el tiempo nuestro guión, pues, no ayuda mucho el guión. Pues, es simplemente un apoyo. Casi, casi, pues, ya tenemos la charla muy bien preparada en la cabeza. Ya tenemos el esquema, ¿no? Y es simplemente, pues, una referencia para que no se nos pase algo. Transmitir entusiasmo y pasión, pues, la alegría de la fe, la alegría de la vocación, la alegría del espíritu lópez, pues, eso hay que transmitirlo en la charla. Y como ya les decía, pues, la oración es el alma de la charla. Las charlas que damos, pues, tienen que ir acompañadas por la oración antes, durante y después. Rezar, pedir por los asistentes a la charla. En la charla, pues, normalmente se empieza con una de María y las calculatorias a los patronos. si es para numerosos y agregados, San Miguel y San Pedro, si es para supermercados y comparadores, San Gabriel y San Pablo, y si es para chavos jóvenes, pues, es San Rafael y San Juan. Entonces, empezamos con una de María, las invocaciones a los patronos, y terminamos también con una de María, y al final, Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sobería, roba por nosotros. Pues, eso suele hacer, y luego también, pues, al final, después de la charla, pues, lo mismo, pues, encomendar los frutos, pedir al Espíritu Santo que, pues, le llegue el mensaje a la gente. No, pues, ahí está, pedir al Espíritu Santo que también inspire nuestras palabras, que no seamos nosotros los que hablamos, sino que sea el Espíritu Santo. Y ofrecer la charla como un servicio a Dios y a los demás. No trato yo de, pues, aparecer como el gran orador o tal, yo quiero dar un servicio a los demás. Y también, pues, es importante, y aquí requerimos la ayuda de los demás de casa, que nos den retroalimentación, que nos digan que funciona bien en la charla, que podemos mejorar. Luego se nos meten muletillas de distinto forma, este, 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 no, 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 o, y, pues, pues, eso no ayuda. Entonces, pues, el valor de nuestras charlas, ¿cómo son? Y aquí son tres puntitos, ya casi terminamos. Solistar retroalimentación, pedir opiniones constructivas a los participantes, podemos, pues, sobre todo si estamos empezando, decirle a uno, dos, de supranarios, o asistentes, oye, por favor, fíjate cómo doy la charla y dame tu retroalimentación después. Analizar, en base a eso, qué funcionó y qué no. Si los ejemplos fueron buenos, si nuestra modulación de voz fue la adecuada, si la duración fue buena, y identificar, e identificar áreas de mejora, qué podemos hacer para mejorar. Y, por último, pues, de ir formándonos, asistir a cursos, talleres sobre comunicación, oratoria, que, como les digo, hay unos muy buenos y gratuitos en internet, pues, ahí podemos buscarlos. Pues, muy bien, déjenme detenir la grabación.